amigos pues amigos pues aquí estamos con alejandro chávez almanza que es el es el capillero aquí del agua blanca amigos y nos va a contar la historia de la hacienda del jorullo de la begonia begonia es de la hacienda del jorullo donde hizo erupción el volcán y pues aquí nos va a contar la historia y de la virgen también cómo fue que llegó aquí agua blanca a ver alejandro en el año mil setecientos cincuenta y nueve permanecía la hacienda la begonia donde ahorita es volcán jorullo en aquellos años estaban su mero apogeo esa hacienda produciendo mucha algodón café de azúcar porque tienen cañaveral y añil lo regaba dos ríos el río de san pedro que bajaba aquí por el poblado aquí para cruzar al palado de puerta a la playa es ese arroyito es el río y el otro río que se está poniendo pero cuando reventó el volcán el río el río de san pedro así se llamaba porque se llama el pueblo donde estaba la hacienda el río cuando reventó el volcán le dio para allá donde ahora es san pedro y allí en san pedro era por decir aquí agua blanca ahorita y la hacienda estaba como donde estaba por ser el mirador y el volcán reventó a una legua es decir como donde está la imagen que tenemos allá donde más o menos así esta distancia el pueblo era san pedro como aquí agua blanca por decir la hacienda como el mirador entonces el volcán dice que reventó una legua del de la hacienda en una barranquita entonces pasó pasaron primero vinieron unos misioneros y le hablaron a la hacienda que se no les daba a una ayuda de alimento y se negó y no les quiso dar entonces ellos dijeron en los próximos meses este la hacienda la begona iba a quedar en ruinas así pasó el tiempo luego pasó un anciano y también les pidió una caridad y no lo trataron mal y tengo el que les dijo que que en septiembre iba a pasar una desgracia allí en la en la hacienda en el jorullo porque así se llamaba el paisaje pues ahí el jorullo entonces si reventó el volcán empezó a empezó y él el 29 de septiembre fue cuando mérito hizo derrucción y acabó con el la hacienda el pueblo ahí está por cierto el pueblo ahí sigue sigue tapado allí en las faldas del volcán ahí está el pueblo de san pedro enterrado luego el volcán hizo al mes el 14 de octubre los habitantes unos corrieron para cuarallo otros corrieron para ahora donde san pedro y hoy hoy en día san pedro otros corrieron para la huacana y como eran esclavos negros esos se fueron de estampida para su país los negritos porque si se fijan la imagen de la virgen de gualupe es mulatita porque le hicieron como los mulatos que trabajaban ahí en esa hacienda entonces cuando el 14 de octubre bajó la gente de cuarallo a ver que había sobrado en el pueblo y encontraron la capilla todo destruido y la y la imagen intacta nada más la la cubría una una cortina de man de como de manta gruesa porque la virgen permanecía en su caballete donde la habían pintado no tenía cristal no tenía vidriera entonces se la llevaron a la imagen el 14 de octubre y y antes del volcán ya volvió a ser más erosión y agua con terminó este parto de ahí el pueblo a destruir y la imagen en aquel tiempo se la llevaron los habitantes de san pedro porque era era la iglesia pues de san pedro pero luego san pedro en aquellos años era como la huacana por decir ahorita como el municipio donde la gente iba a mercar a surtir el mandado el san pedro de hoy en día y como éste luego se hizo la del municipio de acá en la huacana la parroquia se extrajo la imagen en la huacana y la tenían este ahí la veneraban el 12 de diciembre pero cuando la el la parroquia de la huacana se cayó se destruyó en el temblor del que 41 creo de 1941 este el cura desde ese tiempo repartió las imágenes y esta imagen la iba a quemar que porque ya estaba muy ancianita muy viejita pero pasó la señora carlos tita romero y le preguntó que iba a ser la imagen dijo la vamos a quemar porque está viejita vamos a poner otra para venerar el 12 y ya le dijo que si se la regalaba dijo llévatela entonces ella le mandó poner el cristal que hoy tiene y y como un hermano de la sacerdote sacerdote de ella entonces así va a ser los alimentos y dijo al cura de que estaba en ese tiempo que si no recibía la imagen de vuelta ya la a la parroquia dijo que sí y la volvió a recibir la tenían en el un cuarto de la sacristía reservada como reliquia entonces yo andando chiquillo viendo por ahí en el como teniendo yo 10 años la vi y me gustó porque yo más o menos me hago una idea que lo que valía por su antigüedad pero así fue un sueño nada más ahora como en el 2000 más o menos un maestro le platiqué y hizo promoción de llamar la mata de plátano estaba más cerca del jorullo entonces yo le dije pues que yo la quería para mí aquí en la capilla y dijo un amiguitos ya se la van a llevar para allá pero resulta que pasó un año y no hicieron caso los de la mata y ya me dijo vamos a hacer lucha para acá y fuimos en ese tiempo estaba el señor cura tarcicio y él se prestó a que si se viniera la imagen para acá y por eso la tenemos aquí desde el 2006 2006 la tenemos aquí esta imagen una reliquia muy importante sus rasgos si se le fijan sus rasgos son de una mujer mulata porque en la hacienda trabajaba puro mulato puras mujeres negritas entonces el pintor que la hizo la hizo avanzado a esas personas para que le agarraran más amor a la virgen maría por eso es que que la virgen no es no es morita de como cuarecita si no es negrita color mulatita tiene muchos rasgos hoy en día se le presentó el volcán en los pies de ella y se figura el volcán como para más confirmar que ella perteneció en ese lugar entonces este así fue como llegó esta imagen aquí a esta comunidad de agua blanca donde hoy cada primero de agosto se le venera tanto a ella como al santísimo porque también un primero de agosto nos dejaron por primera vez al santísimo sacramento en la otra consagrada y a los cuatro años nos trajimos la imagen de la virgen de guadalupe ya otro modo tú sigue tú sigue lo que no pues está interesante esto a ver en ese año agua blanca era un pueblo poblado chiquito de unos diez vecinos aquí pero cuando el volcán reventó la gente corrió aquí no se llamaba agua blanca se llamaba agua sarca entonces cuando el volcán reventó la gente de aquí se fue agua sarca donde queda hoy en día queda ya parado de cuarallo ese lugar de agua sarca porque porque hay un cerrito en frente del pueblo del pueblo del poblado de agua blanca que en aquel tiempo daban agua este sarca este sarca y o sea como si blanca la gente dice agua sarca porque el color es como así como tipo blanca y ahí era donde la gente iba a tomar a traer agua para tomar para el gasto donde ese pocito que está enfrente ese cerro todavía existe está enfrente de agua blanca entonces cuando el volcán reventó la gente corrió para allá y allí le pusieron agua sarca en el lugar donde se radicaron y pasó ya que el volcán terminó de ser erosión y quisieron regresar a otra vez a su lugar de origen ya no le pusieron agua sarca sino agua blanca porque el pocito todavía existía y daba esa agua todavía blanca el pocito se aterró con el tiempo pero todavía permanece ahí aterrado todavía existe ese ojo de agua de agua blanca por eso es el origen del nombre de agua blanca por ese pocito de agua que que está pero está aterrado porque se aterró con el tiempo este y así es así es como nació el nombre de agua blanca esto no se los digo yo por de mi cabeza sino un investigador que vino de estados unidos él hizo una investigación más a fondo y toda esta información se la dieron en italia porque aquí aquí los italianos eran los que reinaban en aquel tiempo en estos lugares por eso la nueva Italia se llama nueva Italia porque había muchos italianos y aquí la hacienda de este lugar de agua blanca que permanece todavía fue un italiano que la fundó después del volcán de Jorueyo fue como cuando la revolución del 20 de noviembre que se acabaron los hacendados por eso sigue por eso la hacienda todavía existe y la de la de los italianos que fundaron los italianos y donde está esa hacienda? y encuentras más información en internet en Italia y te dan más información sobre todo esto amigos pues ya nos acabó de contar la historia ahora vamos a ver el volcán a ver donde 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 tiene el volcán la imagen de la virgen amigos pues nos va a mostrar en el lomito sigue acá para su barbita órale prende la luz no si se ve oh amigos miren en la parte de abajo de donde está el angelito es donde se estaba comentando al señor que es donde se maeste se formó el volcán amigos ah si? 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 aquí miren amigos muestrales muestrales así? y la enseñale con la luz tiene la luz de mi celular ay que era hermana aquí se ve bien clarita era ya lo vi ya la? y el humito sigue? le llega la barbita al ángel el humito esta muy bien esta muy bien y si la pareció solo solito se le hizo pues yo digo que el se porque pues ella le hicieron antes de que el volcán miren amigos este es lo que estamos platicando que como se como se ve la virgen o sea como brilla amigos miren sus manitas son muy latitas y las mujeres si? y la carita va a tener y la carita si te le fijas para que te vayan a hacer la dimensión nuestro reino no le afecta nada a la vista nada le afecta a la vista yo me subo a limpiar y tiene sus ojos intactos no pues si esta bien hecha eh esta bien bonita bien y se va a quemar el padre que no quita la sal y la vuelve a saber de quemarse y mira donde esta ahorita si aqui en y su altar hecho es de pura piedra de la lava de boca si lo que estaba cuando se lo hicieron este? cuando las traemos luego primero se hizo eso y se tomo medidas y se hizo y ya miren amigos son puras piedras del volcán las que hay aqui pues esta muy bonito amigos yo el otro dia les platique de la virgen y y pues es esta la virgen que de la cual platicamos este el otro dia miren aqui forma el volcán figurar el otro que esta jaja jaja se vea muy bonito amigos muy bonito si se me figura de esta capilla de esta capilla de san pedro señor san pedro puedo seguir siendo san pedro allá ya de san pedro ellos le habian de tener esta imagen porque era de su capilla de ellos de san pedro corullo esas raices son de allá donde era esta virgen si me entiendes orale el san pedro era fuerza de la agua blanca y la hacienda estaba separada o sea como quien dice allí en donde estaba la hacienda en ese pueblo en ese rancho se veneraba a san pedro a san pedro que venia gente desde mexico de gachos o sea grande allí muy grande y entonces san pedro era como decir la agua blanca era un tan sagrado toda la pionada donde vivia toda la pionada del asandado allí era el san pedro y la hacienda estaba muy separada esa estaba aparte ella tenia a sus criados aparte para toda la hacienda dicen que eran puras cosas de oro que tenia la mesa muy fina y como crees que este allí todo aterrado todo aterrado y cuando lo desaterra si es pura tonto te imaginas pero la cuchilla trozada no se llamaba cuchilla trozada se llamaba aterro portada porque ya existia y ahí en frente de ese lugar el pueblo de terro hay nomás nunca venian pa allá no pero no se ve nada el pueblo así o si se ve poquito nada todo esta sepultado la cabillita era como de de adobe y de tejas dice que ahí pero no hay nada de señas de que hubiera o sea algo que se vea nada nomás el cerro ahí pues ese libro ahí si esta el pueblito en el libro del cerro del pueblo orale luego me lo enseñas si ya amigos pues espero les guste este videito y gracias gracias por por relatarnos la historia de la hacienda y de la de la llegada de la virgen aquí a Agua Blanca y pues ahí esta ahí se forma abajo donde esta el angelito en el pechito se forma el volcán eso se le apareció ya después me esta diciendo el capillero pues espero les guste amigos este videito y compartanlo y y